El trap es ahora el nombre del juego por la tensión que esto trae. Money flows where a tensión goe. El dinero fluye donde la tensión va. Quédate hasta el final para saber el significado verdadero y por qué es tan importante para entender por qué el trap se hace ahora por la plata, no por el arte. Para esto vamos a tomar el ejemplo de Easy A, y ahora van a saltar todos los fans en los comentarios. Háganlo. De todos modos, el ejemplo de Easy es el mejor, y ahora se los voy a explicar. Y para eso, remontémonos a 2017, a antesana. Cierra el quinto escalón por unas diferencias, y para terminarlo según Easy de la manera más sana. Terminamos eso porque tenemos visiones distintas de las cosas que sentimos que tenemos que hacer, así que preferimos terminarlo de la manera más sana que es esta, en una reunión familiar con todos ustedes. Así, el álbum se hizo de manera feliz, porque el quinto había sido cerrado de manera clara, positiva, en buenos términos. El primer disco siempre fue un sueño para él, desde que arrancó a rapear en las calles como un desquiciado, persiguiendo un sueño que se va a dar. Ahí fue conociendo a Yesan, a Oniria, que le enseñaron el mundo profesional de la música. Sumergido en la emoción, las emociones y lo que pensaba al respecto de lo que estaba viviendo cuando decidí terminar el quinto escalón y abocarnos de lleno a la música. En ese año había aprendido un montón de cosas y hasta había aprendido cómo hacer un disco, un gran disco, que yo lo sentía un gran disco porque yo sentía que me representaba y que era una música que a mí me hubiese gustado escuchar en ese momento. Como producir, grabar y de qué modo. Allí, después de un año del cierre del quinto, ya tenía cocinado su disco final. Fue aclamado por productores, por la gente, por la sociedad entera, que hasta el día de hoy lo siguen escuchando y escuchando. Hoy es 2024 y no sabemos si últimamente Easy sigue todavía los mismos cánones de creación de discos que antes. Primero, ya no se enfoca solo en sacar un álbum. Ahora saca dos o tres piezas musicales por año. En vez de poner todo su trabajo y amor en uno para que salga bien, concordando con su nicho, saca más piezas de menor calidad, para beneficio redituable. ¿Está mal? No. Pero el vídeo se trata de por qué el trap es plata y no arte. Su último álbum, After the Laughter, navega por los ritmos de la música electrónica. También tenemos Oro Champagne, cuyos ritmos son similares al anterior. La música estimula la actividad de diversas áreas cerebrales, las que son responsables de la memoria, el movimiento y el estado de ánimo. La música electrónica provoca un efecto que hace que nos queramos comer al mundo, libera suficientes endorfinas para que nos mantengamos activos, que queramos saltar y movernos. Eso es lo que provocó Easy con su nuevo álbum, un efecto que queramos movernos y hacernos más activos. Esto se aleja un poco con su género principal, el trap, pero aún así, la música electrónica mueve por año alrededor de 11.000 millones de dólares, creciendo desde 5.000 millones en 2021. Es decir, que creció alrededor del 45% en un lapso de 3 años. Es una locura. Por eso, ahora no solo el trap es plata, sino que también la música electrónica.